Y ahora yo soy aquí, que te aliento de corazón, sin ti no puedo vivir. Joan Diego Flores Paz, de 30 años, es la única víctima varón de los 13 fallecidos que deja la tragedia de la discoteca Tomás Retrobar de los Olivos. Con este video y mensajes de Facebook, sus compañeros de la trinchera norte del colectivo Buya Los Olivos lamentaron la partida del popular cancha. Mi más sentido pésame, un hermano crema que nos deja respeto, eso pido, respeto para los fallecidos y su familia. Las otras 12 víctimas son mujeres entre 19 y 35 años de edad que incumplieron el estado de emergencia saliendo de sus casas para nunca más regresar. Este pequeño yace sobre los brazos de su abuela Hilda, no sabe que a sus cortos dos años de edad podría haber quedado huérfano de madre. Tengo una sensación dura y que no haya venido y que hay justo una fiesta donde está la joven, que he pasado esas cosas con las amistades capaces de dejarla para ahí, no sé, estoy un poco temerosa y con miedo, estoy asustada la verdad. Hilda Crispi ha pasado toda la mañana y tarde del domingo con una angustia en el corazón. Sabe que su hija Fiorella Malasquez acudió a la fiesta de los Olivos y desde entonces no sabe nada de ella. No, ella se va a trabajar y se ha ido de pasadita para ella con sus amigas, que no ha venido a la casa, ella viene siempre a la casa. Dos de las primeras víctimas mortales confirmadas fueron las amigas Mayuri Salcedo y Miriam Paola Ruso Loja, los jóvenes que murieron asfixiadas por decenas de varones que intentaron huir de la policía para escapar de sus responsabilidades. El dueño de la discoteca es de esas fiestas que corran con todos los gastos, porque ahorita nadie tiene, yo no trabajo, mi esposo no trabaja, estamos en casa, ¿qué podemos hacer? No tengo ahorita dinero para yo poder enterrar a mí. Para la abogada penalista Romy Chan, los dueños de Tomás Arretrobar, que accedieron al préstamo de Arractiva Perú, con un monto de 9.066 soles, tienen una responsabilidad total por la muerte de las 13 víctimas. Ellos habrían mostrado un menosprecio por la vida de las personas, o sea, un actuar ya doloso, hecho a propósito, en el que no les interesaba que alguien falleciera, sino simplemente lucrar. Hablaríamos de un homicidio con dolo, más técnicamente con dolo eventual, ¿no? Y afrontarían una pena que podría ir hasta los 20 años de cárcel. Los esposos, Alejandro Montoya Callirgo y Nélida Irene Serrano de Montoya, serían acusados de varios delitos. La pregunta es si los delitos van a, o sea, si el homicidio, por ejemplo, va a ser un homicidio hecho a propósito, o sea, con intención, mostrando un menosprecio por la vida de las personas, que sería un homicidio doloso que se sanciona con una pena que va hasta los 20 años, o si más bien iría la fiscalía por una imputación por un delito de homicidio imprudente, que está vinculado al hecho de no haber llevado, no haber tomado las medidas de diligencia mínimas para que el local opere en condiciones de seguridad. Hasta la morga de Lima han traído los cuerpos de los 13 fallecidos de la discoteca de Los Olivos. Adentro, el personal del Ministerio de Salud, junto con criminalística de la policía, están haciendo todos los trabajos para su identificación. Y también esos cuerpos van a ser sometidos a la prueba de la COVID-19. En las últimas horas, se conoció que 11 de los 13 fallecidos dieron positivo a la COVID-19. A estas cifras se suman la de los 15 detenidos. Un total de 26 personas contagiadas del nuevo coronavirus, que sin saberlo, ingresaron a esta discoteca, exponiendo a decenas de personas al virus. Una tragedia que no solo debe alcanzar responsabilidades administrativas y municipales, sino también sanciones penales para los dueños y organizadores de estas fiestas de la muerte.